Evangelio de hoy, viernes 21 de agosto de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar esta pequeña reflexión, pongamos atención en los siguientes dos puntos. En este primer punto de reflexión, meditemos en esta frase. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El Evangelio de hoy nos recuerda que toda la ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo. El evangelista Mateo cuenta que algunos fariseos se pusieron de acuerdo para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la ley, le dirigió esta pregunta. Maestro, ¿en la ley, cuál es el gran mandamiento? Esta pregunta tiene sentido frente a los 613 preceptos a partir de las prescripciones de la Torá en la que se había convertido la ley. De ellos, 365 eran prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Frente a esta gran cantidad de prescripciones, tiene sentido querer saber cuál es el mandamiento más importante. Pero la respuesta de Jesús es más profunda, e impresiona a los presentes, pues citó el libro del Deuteronomio, respondiendo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y podría haberse detenido aquí, pero el maestro añade algo que no había sido solicitado por el doctor de la ley. Dice de hecho, el segundo después es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco este segundo mandamiento es inventado por Jesús, pero lo toma del libro del Levítico. La novedad consiste justamente en poner juntos estos dos mandamientos, el amor de Dios y el amor por el prójimo, revelando que estos son inseparables y complementarios. Son dos caras de una misma moneda. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Ahora, en este segundo momento, reflexionemos en la frase, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la vida cristiana consiste en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Esta es una verdad que se enseña desde la primera catequesis. Se trata de una verdad indiscutible, invulnerable, invariable, universal. En teoría, todos la conocemos bien. Sin embargo, no es siempre para todos una verdad apropiada. Esto es, una ley que hacemos nuestra, con un asentimiento real, vital, existencial, personal. En el amor, podemos comprender todos los otros mandamientos. Pues si se ama con plenitud, como lo hizo Jesús, es imposible que se caiga en otros pecados. Pero también sabemos que nuestra naturaleza está sujeta a la debilidad. Y aquí es donde comienza nuestra lucha. Job, después de haber reflexionado y discutido tanto, especialmente después de una experiencia fuerte, llegó a decir a Dios, Tal vez, la respuesta de Jesús sobre el mandamiento más importante no le sonaba demasiado nueva y original al doctor de la ley que le preguntaba con la intención de ponerlo a prueba. Pero, ¿la habría comprendido de verdad? Las lecciones no asumidas vitalmente son semejantes a los huesos secos de la visión de Ezequiel. Son muchos, tantos que llenan todo el valle, pero están secos, calcificados, amontonados de modo desordenado. No tienen carne ni nervios, y carecen sobre todo del soplo de vida. Hoy podemos detenernos un poco, pensar qué lugar ocupa el amor a Dios y a mis hermanos en mi vida. Pedir perdón, si no hemos podido hacer nuestra esta verdad que nos dice el Señor hoy, y comprometernos a amar de una manera más coherente y solidaria a todos. Nunca es tarde para cambiar nuestra vida y comenzar de nuevo. Confiemos en la misericordia de Dios y pidámosle que nos enseñe a amar como Él lo hace. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior. En mi escala de valores, ¿qué lugar ocupa el amor a Dios y a los hermanos? ¿Cómo puedo demostrar que de verdad amo a Dios y a los hermanos? Oremos, Padre nuestro, Señor del tiempo y de la historia, hoy por medio de tu Hijo amado, descubrimos que la síntesis de la ley es amarte a ti y a nuestros hermanos, con todo el corazón. Concédenos vivir de tal manera, consagrados a esta verdad, que seamos testigos consagrados a tu servicio y al de nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.